Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos valora enviar a sus tropas a Ucrania. El Pentágono propone desplegar fuerzas especiales en su embajada en Cube. Biden debe aceptar, aunque prometió no desplegar a su ejército en suelo ucraniano. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos están considerando la posibilidad de enviar fuerzas especiales para proteger la embajada de Estados Unidos en Cube, según informa The Wall Street Journal. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, confirmó esta consideración en The Washington Post. Estamos examinando las condiciones de seguridad de la oficina diplomática en Ucrania, pero no se ha tomado ninguna decisión. La propuesta, eso sí, aún no ha sido presentada al presidente del país norteamericano, John Biden. El Pentágono valora desplegar a su ejército en la capital ucraniana solo para la defensa y seguridad de su embajada, que se encuentra dentro del alcance de los proyectiles que está utilizando Rusia, según aseguran los funcionarios estadounidenses. Si finalmente Biden acepta la proposición de su Departamento de Defensa, se producirá un gran cambio en el terreno, puesto que la promesa inicial del jefe de la Casa Blanca era que no se mandarían tropas estadounidenses al país invadido por Rusia el pasado 24 de febrero, con el objetivo de evitar una escalada militar en suelo ucraniano, una situación que podía cambiar en caso de que finalmente lleguen tropas a Kyub. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta, estaremos muy al tanto de lo que comenten. Recuerden compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias del Día. Bueno, sí, el presidente Biden sale de los Estados Unidos en medio de una cantidad de problemas graves que tienen en ese país. Su economía no está bien, la inflación está por alcanzar los dos dígitos y se encuentran en una situación internacional muy complicada. El marco global es el del conflicto de Ucrania y todo lo que gira alrededor, pero también las consecuencias económicas de este conflicto que están sacudiendo las finanzas de Europa Occidental, por ejemplo. De manera que el presidente Biden tiene necesidad de mostrarse fuerte, de mostrar algún logro de su gestión, cosa que le resulta muy difícil y muy complicada. Su popularidad está en descenso bastante abrupto. Así que, bueno, inicia su gira por el Asia. Evidentemente que, como toda la política exterior norteamericana apunta muy fuertemente contra China, contra la competencia comercial, económica de China en el mundo, todo indica que ese es un objetivo, constituir espacios de alianzas en la zona del Asia en contra de China. Ya conformaron el AUKUS, que es el acuerdo militar entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia en contra de China en los mares del Indo-Pacífico. Así que se presume que en Corea del Sur y también en Japón, en los países del sudeste de Asia, tratará de generar algún tipo de propuesta. Pero es muy difícil que logres plenamente sus objetivos, dado que tiene poco para ofrecer a esos países, salvo involucrarnos en conflictos de carácter militar. Así que veo bastante difícil esa gestión, aunque posiblemente los medios de comunicación asociados a la política de Washington puedan ir dando otra imagen diferente de esta gira. Sí. Quería preguntarte, Jorge, porque hablabas de esa dificultad que tiene Estados Unidos y su influencia en la región. Varias administraciones en sucesión en Estados Unidos han intentado lanzar esfuerzos por una mayor política exterior, un mayor marco de influencia en Asia, en Asia Oriental y el Indo-Pacífico. Pero la misma administración Biden reconoce que ha estado mal dirigida o se ha dirigido hacia otros asuntos. ¿Tendrá esta gira el mismo resultado? ¿Habrá un avance real en la influencia de Estados Unidos sobre la región? Preguntan algunos. Bueno, yo soy... Tengo la imagen de que es poco lo que puede lograr. ¿Cuál es el efecto que él busca cuando se mueven los Estados Unidos? Hay que ver cuál es la realidad y qué es lo que hacen trascender a través del sistema informativo. Creo que es muy poco lo que puede ofrecer, pero posiblemente ofrezca reforzamientos militares, fondos destinados a contrapesar el peso de la República Popular China y de su alianza con Rusia y con India. Allí en el Asia lo que la hace muy, muy poderosa. Así que, bueno, él seguramente mediáticamente tratará de mostrar esto como una presencia fuerte de los Estados Unidos en el Asia, pero la verdad que los datos de la fortaleza de la economía de China y de su alianza con Rusia, incluso la participación de los de India en los BRICS. Bueno, creo que puede ser un factor que él trate de aminorar, pero creo que es una gira que tiene más un efecto, digamos, de publicidad en el plano interno de los Estados Unidos que el efecto que puede tener a posteriori en la presencia norteamericana en el Asia. Bueno, estamos muy pendientes a ese escenario, Jorge. Muchísimas gracias. El presidente estadounidense Joe Biden ha llegado este domingo a Japón, nueva parada de una gira asiática para ampliar la cooperación con países de la región con el objetivo de contrapesar el auge económico y militar de China. Previamente, Biden estuvo tres días en Corea del Sur, donde aseguró que Washington y Seúl están preparados para responder a cualquier provocación de Corea del Norte. Hemos pensado en cómo responderemos a cualquier cosa que hagan, así que no estoy preocupado, afirma. Para Biden, también ha sido la ocasión de conocer al flamante presidente surcoreano, Jun Suk-yol. En Japón, el mandatario anunciará la creación del marco económico del Indo-Pacífico. También se reunirá con los líderes del Grupo 4, formado por Estados Unidos, Japón, Australia e India. Ambos esquemas han surgido para contrarrestar la influencia creciente de China. Es su primer viaje como jefe de Estado a Asia. En la agenda, los puntos más fuertes son precisamente China y Corea del Norte, según el despacho Oval. El presidente Biden pretende consolidar en ese viaje los movimientos recientes que ha promovido con las naciones del sudeste asiático. El creciente poder comercial y militar de China, según los expertos, pues ha borrado prácticamente... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.